Este fue el recibimiento para estos carabineros que dispersaron una manifestación producida en el plan de Valparaíso la noche del miércoles. Aplausos y vítores que fueron acompañados con el himno de la institución que el mismo contingente policial reprodujo por los parlantes de sus patrullas. Pues la noche, los que quedan acá son delincuentes, si contra ellos es la pelea, porque nosotros somos locatarios que estamos defendiendo nuestra fuente laboral, nuestro único sustento. Desesperados por los constantes saqueos, los locatarios de la calle Condel exigían ayuda policial. Este sector ha sido uno de los puntos fijos de saqueos en la ciudad-puerto. Distintas tiendas, pequeñas y grandes, se han visto afectadas. Es por esto que los vecinos del sector celebraron la llegada de carabineros. Cuando vimos esto, nos sentimos muy acompañados, nos gustó la presencia, nos sentimos seguros y nació espontáneo el aplauso para ellos. Lo importante es que ayer no hubo saqueos y para nosotros esa es una buena noticia, para nuestra ciudad. Comumente las marchas terminan o tratan de finalizar en ese sector. Nosotros lo tenemos como un punto crítico en donde lamentablemente hasta a altas horas de la noche, comumente ocurren desvanes y que atentan contra la entidad física de las personas y de nuestros carabineros. Un tema que causó controversia fue el himno de carabineros que se escuchó por los parlantes de las patrullas al llegar al lugar. Contraloría emitió un breve comentario a través de su cuenta de Twitter en donde dicen que según el propio reglamento número 30 de carabineros, artículo 75, el himno de los carabineros en su versión oficial solo podrá ser ejecutado en ceremonias y actos oficiales que lleven a efecto cuarteles, casinos, clubes y campos deportivos de la institución. Todas nuestras emociones y eso implica que nuestros carabineros pueden trabajar y por qué no cantar nuestro himno de carabineros, que es parte nuestra y después tiramos el coronel también. Locatarios y vecinos esperan que el resguardo policial se intensifique para los próximos días en los que ya hay anunciadas nuevas manifestaciones. No quieren que este tipo de imágenes se vuelvan a repetir. No quieren que este tipo de imágenes se vuelvan.